Esta es la voz experta. Vía telefónica, saludo con mucho gusto, como cada mitad de semana, nuestra voz experta, el doctor Hugo Eric Flores Cervantes, dirigente del PES en Morelos. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, el gusto es mío. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos y todas. Estamos atentos a su comentario, doctor. Pues mira, Lili, el día de hoy quisiera hablar de los imitadores. Bueno, hay distintos tipos de imitadores en la vida. Pues hay personas que se mimetizan con otra persona, pues hasta se visten, actúan, hasta hablan como esas personas. Hay otro tipo de imitadores, los que quieren ser como alguien. Y entonces repiten frases y toman actitudes y su personalidad es como eso. Y hay otro tipo de imitadores, los que son chuscos, los que vemos, los que nos hacen reír imitando a algún artista. Y yo me pongo a pensar en ese tema de imitadores porque estamos viendo eso en la política en México. El primer tipo de imitadores es el que me referí, a esos que se mimetizan. No tenemos a muchas personas hoy que quieren ser como el presidente López Obrador, que hablan como López Obrador, que dicen las mismas frases del presidente López Obrador. El otro tipo de imitadores, el que me refería, que les gusta vestirse y hacer muecas y decir lo mismo y seguir los mismos procedimientos, pues es la oposición en México, ya le copiaron su método a Morena. Van a violar la ley en lugar de respetar y tratar de impulsar una cultura de la ley. No, si aquellos están haciendo esto, pues yo también lo voy a hacer. Y hacen unas primarias, unas internas muy parecidas a las de Morena, aunque ellos nos dicen, la diferencia es que nosotros sí vamos a tener debate. Van a crear un padrón ahí ficticio, muy rápido, es un poco absurdo, pero están buscando imitar. Y bueno, hay los peores, los que imitan, pues para hacernos reír, pues que es como el tipo del gobernador, como Temo Blanco, que es un imitador. Al fin y al cabo, a él no le interesa, está imitando ser gobernador, está siendo payasada, sale a dar declaraciones absurdas. En lugar de salir a dar la cara de qué está pasando en la seguridad en el estado de Morelos, quién está atacando políticos. Hace unos meses un asesinato de una diputada, un exalcalde, un excandidato, hoy un dirigente de partido. Necesitamos que, como Temo Blanco, deje de imitar ser gobernador y se ponga a ser gobernador. Ojalá vaya a las sesiones que tenía o que deben de tener todavía de la mesa de seguridad, porque cuando yo fui responsable de esa mesa de seguridad, si iba una vez al mes era mucho, no se aparecía nunca. Ya no necesitamos un gobernador que esté imitando ser gobernador. Necesitamos a alguien que se ponga a gobernar Morelos y esa es la demanda que debe tener la ciudadanía en este estado. Bien, pues ahí está la postura y un reclamo fuerte, pero real. Hace unos momentos acabamos de dar voz a un radioescucha en el mismo sentido, asegurando que no se dé trabajo en materia de seguridad en el estado, doctor. Pues es una pena, Lili, porque no van a poder tampoco echarle toda la culpa a los recursos. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no han querido hacer. Necesitamos un gobernador que se ponga adelante de las paredes y que no ande buscando culpables. Todo ese debate, si mando coordinado, mando único, lo que necesitamos son policías eficientes. Y sin duda alguna que tiene que encabezar ese esfuerzo, que traer paz social al estado de Morelos. El número uno, el gobernador, él es el principal generador de violencia en el estado. Es lastimoso eso. Ojalá, ya por fin se le pueda poder un alto a tu señor. Y si no quiere ser gobernador y si va a seguir jugando y intentar ser gobernador, oye, mejor que renuncie y que se vaya otra vez a las canchas de fútbol, porque seguramente algún día la justicia lo va a alcanzar. ¿Para dónde nos hacemos los ciudadanos, doctor? Un estado plagado de delincuentes y, bueno, políticos que no toman en serio la labor, ¿no? Lamentablemente, Luis. Lamentablemente. Y al final, los datos rotos los está pagando la ciudadanía. La paz social, la tranquilidad, las ganas de salir en un lugar tan bonito como Morelos, en una ciudad tan hermosa como la Cuernavaca, con ese clima maravilloso. Era para que estuviera lleno de turistas, para que los que vivimos aquí en Cuernavaca podamos salir a las calles tranquilos, a cenar algún día algún buen restaurante, a poder sacar a nuestros hijos al parque. No se puede hacer, desafortunadamente y tristemente, Luis. De verdad que sí ya necesitamos acabar con este círculo vicioso de la creación ciudadana y de un gobierno que está absolutamente inmóvil. Bien, como cada miércoles, agradezco mucho su aportación a este espacio. Doctor Hugo Eric Flores Cervantes, dirigente del PES en Morelos, gracias por su colaboración como cada semana. Te agradezco, soy yo, Lili. Muy buenas tardes, un saludo al auditorio. Ahí está. Escucha al doctor Hugo Eric Flores Cervantes cada mitad de semana en este espacio informativo.